¡Ay, hijo de su mamá! ¿Qué pasó? Hay una cabeza ahí. ¡Ay, madre! ¿Hola? ¿Qué fue? Buenas noches. Mira, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta. Se está moviendo. ¿Sí ves? Muy raro esto. ¡Ay, hijo de su madre! ¿Todo bien, Tony? Se está moviendo aquí. Sí. ¿Se oyen? ¿Voces? ¿Hay gente hablando? Yo escuché como pasitos. Algo venía detrás de mí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, la puerta, la puerta. ¿Una puerta, no? ¿Una puerta, pal? Todo el agua filtrándose de todas partes, güey. ¡Oh! ¡No, no! ¡Oh! Tengo una muy buena noticia para ti, porque a partir de este momento lanzamos las membresías donde vas a tener contenido único, exclusivo y vas a ver cosas que jamás van a ser mostradas en ninguna otra parte. Lo único que tienen que hacer es elegir la membresía que crean que les va a gustar mucho más. Sus rincones son el eterno refugio de las almas de aquellos niños que vivieron sus últimos días en este hospital, que fue construido para atender especialmente a pequeños que sufrían accidentes con el fuego. Diariamente, atendía cerca de 2.000 niños de diferentes localidades del país y estuvo funcionando durante 15 años, apoyado únicamente por donativos, hasta que en 2012 cerró sus operaciones por falta de recursos y quedó expuesto a saqueos. Hoy en día, no es más que un edificio en ruinas, deteriorado y vandalizado, en donde dicen que ocurren fuertes manifestaciones, llantos y apariciones de las almas de aquellos niños que fenecieron en este lugar. Bajo una fuerte lluvia, nos adentramos en este oscuro edificio y fuimos testigos de la aparición de pequeñas y extrañas siluetas, hasta que una terrorífica aparición se manifestó repentinamente, atentando en contra de nosotros. Es una noche ideal para iniciar nuestra exploración. Se encuentra muy lluviosa, es más de la una de la madrugada y nos encontramos afuera de un hospital infantil que ha cerrado sus puertas, se quedó completamente abandonado. Acompáñenos para ver si es que encontramos lo que tanto se cuenta de este espacio, sobre todo, fantasmas de niños, eso es lo que muchos dicen de este espacio. Vamos a ver si es que tenemos suerte, se ven como sombras curiosas, como plasmaciones en las paredes, como si fueran de pequeños, de niños. ¿Sí lo ven o no? Se ve curioso, ¿no? ¿Casualidad? ¿Quién sabe, no? Dicen que las casualidades no existen, pero pareciera que hay un niño al final de ese pasillo. Dejó de funcionar hace más de cinco años, estuvo en funcionamiento durante 18 años este lugar, pero se quedó sin fondos, poco a poco lo fueron reduciendo los fondos y vean, se ve impactante todos los pasillos, ¿no? De pronto me llega un aroma así, como un perfume, como una loción, no sé por qué. El estado no es tan malo, digo, podría ser peor. Esto me llama mucho la atención, esta plasmación, porque de lejos, en serio que de lejos parece un niño. Pero bueno, ya uno se acerca y se da cuenta que... ¿Es el mismo del interior o no? ¿Sí? No, es que había un tubo yo creo ahí, o algo así. Baños. Yo creo que en algún momento estuvo muy, muy abandonado y se empezaron a robar todo. Como bien sabemos, hay muchos de estos lugares que los dejan así, en completo abandono. Pero menos en lo que es esta entrada, que seguramente esta era una especie de lobby, se siente muy tranquilo, se siente muy en calma. Vamos a adentrarnos un poquito más. Se siente raro. No sé, pero siento como algo en el estómago. Como esa sensación de un presentimiento raro. ¿Me vieron? ¿Me vieron? ¿Me vieron? ¿Me vieron? ¿Me vieron? ¿Sí les llega ese olor? Como a crema. Como que llega ratitos, ¿no? Como a crema, como a de mujer, sí. Pero yo creí que alguno de ustedes se había puesto crema o perfuma. Aquí huele. ¿Verdad que sí? Muchísimo. Pero si es de mujer. Sí, de hecho. Tromotología, ludoterapia, mecanoterapia, psicología, internamiento y hospitalización. Me imagino que este lado era como donde tenían a los pacientitos más graves. Y dicen que ven y que escuchan a pequeños jugando. ¿Vieron? ¿Ya viste que...? Oí como un balbuceo. Estaba muy grande este lugar, ¿eh? Era una gran propiedad. Y se ve que se quemó también. Por ahí se ven paredes quemadas. Siempre que vamos a un lugar donde se relaciona con pequeños, no sé, pero se siente un poquito más triste. Es raro. Los pasillos. ¿Oyeron? Sí. Como un... En asílagos, ¿eh? Oí un llanto de bebé, ¿eh? Tétrico esto. Sí. A ver, y... ¡Uy! Sí, de pronto se puso tétrico. ¿Viste? No, ¿qué? Por ahí pasó algo así, pero ni chinga. Algo como pequeño, no sé si pueden... Una rata, gatos. No, 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 no. Como un... Se va a escuchar muy tonto, pero como si fuera un enanito. Corriendo. ¿Para acá? Por afuera. Ok. ¿Quieres tenerlo en tu cámara? Tal vez sí. Ok. Yo estaba apuntando hacia allá. Es lo que cuenta, ¿no? Que hay... Manos. Híjole, es que... Hola. ¿Me escuchaste? Sí. Hola. 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 Aquí se siente como viento, ¿no? Mira, todas estas manos, ¿te viste? Aquí en la pared. Ah, sí. Qué raro, ¿no? Sí. ¿Quién sabe qué habrán hecho ahí? Uy, joder. ¿Qué pasó? Vi una cabeza ahí. ¿Qué pasó? Vi a alguien ahí. ¿Dónde? Ahí en la pared esa. ¿En esta? Si estuvieran... Ajá. Observando. Aquí se cuele el viento. Y se siente. Uy, ve. Aquí ya se está filtrando el agua por los techos. ¿Dónde viste alguien? Aquí. Cuidado. Aquí entre estas, por aquí. Entre estas puertas. Si se hubiera metido por ahí. Aquí entra mucho el agua. Y otra vez, el aroma ese. El aroma como a crema. Ajá. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Hola. ¿Qué fue? Buenas noches. No sé. ¿Qué sabes qué? También se pueden caer de ahí arriba. Si alcanzas a... A luz en ahí. Sí. El agua. El agua. También se pueden caer pedazos del techo. Sí, claro. Mira, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta. Está moviendo. ¿Sí ves? Sí, sí. ¿La tenías? ¿La tienes o no? Creo que sí. Está moviendo. Nada. Nada. No, mira. ¿Qué hay allá? Un control de Xbox ya hace algunos años. Curioso que la hayan dejado. No. Hay más cosas. Ay, güey. Buenas noches. ¿No habrá alguien que cuide aquí? No se hubiera respondido, ¿no crees? ¿Hola? Es como un laberinto, ¿eh? ¿Ayer ya fuimos o no? No. ¿No? ¿Y el ruido dónde fue? ¿Aquí o allá? Es que sabes también qué siento. ¿Qué? Que hace mucho eco. Entonces, pareciera que pegan acá, pero se escucha también del otro lado. Aquí es la cocina. ¿Vamos para allá? Baños. ¿Había segundo piso? Sí. No. No he visto las escaleras, ¿eh? ¿Ustedes sí? No. Ok, aquí no habíamos estado. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y algo allí? ¿Aquí? Sí. Hola. Buenas noches. ¿Hay alguien? No, nada. ¿Escritorios? ¿Una bañera? ¿Una bañera? Creo que ya están las escaleras. ¿Dónde? Ah, ya vi. Vamos arriba. Vamos. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Pero dónde fue arriba? Aquí. ¿Fue arriba? Sí, aquí sí oí. Ay, güey. Aquí ten cuidado, ¿eh? Porque da el vacío. A la madre. Mira. Aguas. Está peligroso, ¿eh? Mira. Mira. Para el múcarbole, donde no tengo. Imagínense cuando Este lugar estaba lleno de vida Y más cuando se trata de niños Que son gritos Que hay muchos de ellos A lo mejor corriendo Muchos de ellos llorando Quejándose Híjole, está Enorme y de terror Híjole, es que Te metes en una habitación Y te saca A quien sabe dónde Anestesia, recuperación Sala de cirugía Estas eran las salas de cirugía Es una pena que lugares así Tan útiles Para la sociedad De pronto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La puerta, la puerta, la puerta ¿Se oye? Se está moviendo todavía Mira ¿Qué? Está abriendo, está abriendo ¿Viste? Sí Mira, mira En la pared Ajá ¿Alcanzas a ver cómo se mueve? Sí, sí, sí A ver, vamos ¿Qué es eso? Nunca había visto algo así No manches O es nuestro mismo reflejo De la luz y el agua No, no creo Ve Tiene marcas de que se mueve ¿Te viste? Sí ¿Qué se oye? Algo se oye de este lado Por aquí Aquí se oye algo ¿Han visto que hay botellitas de alcohol? Sí, ¿verdad? Se ven muchas Ay, güey Pasillos y pasillos No sé Todavía medicamentos y cositas ¿Viste? ¿Estará de ahí? Pensaba que Pensaba que era un baúl Pero no A mí es para sentarse ¿Ya viste? Es un manquito Este es como Canijo Oigan, vengan a ver esto Este está demasiado extraño Para estar aquí ¿Se oyeron? Rompa interior Rompa interior negra De mujer Y hay cosas quemadas Hay como Una especie de Sí, sí Es un collar Un bra Sí, un bra Y creo que es una Una tanga, ¿no? Sí Qué loco, ¿no? ¿Viste? Sí, es aquí ¿Por ese lado? No, creo que es por aquí A ver, ¿puedes asomarte un poquito? Sí ¿Aquí qué es, eh? Parece como Hay ropa O telas, no sé Como de cortinas Está muy raro Muy raro esto Ay, hijo de su madre ¿Qué pasó? ¿Todo bien, Tony? Se está moviendo aquí ¿Qué se mueve? Una balastra Esa es donde va la luz Una lámpara ¿Era sabotea también Al alcohol o qué es eso? ¿El qué? Es sabotea No ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Es como un niño? Sí ¿Fue ese tú, Tony? No ¿Dónde están? Ah, cabrón Pensé que estabas aquí, Tony No los veo Tony ¿Cómo estás, Tony? A ver, se oye por aquí Hola Acá estoy ¿Dónde están? ¿Qué es eso? No sé, pero ve la lámpara, güey La lámpara Y se oyó como un bebé llorando allá atrás Ve la lámpara, ve la lámpara, ve la lámpara Está moviendo Sí, esa fue la que yo vi que se estaba moviendo No, m****, güey ¿Qué pasó? En la puerta, ahí hay el conservador En la puerta, en la puerta, en la puerta Ah, ya vi, ya vi, ya vi Ahí, 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 ahí Madre, güey ¿Qué voló? Cuidado Aquí Aquí, aquí Aquí No hay nada Como atrás de este cristal, ¿no? De allá Como el cristal, algo así, pequeño Como una carita ¿Ya viste esos piecitos ahí? ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, mira Algo, ¿qué son? Este soy yo Estuvo bien cañón eso, eh Sí lo tenemos, ¿verdad? Sí ¿Se oyen? Voces, como De gente hablando Sí Hola Buenas noches Buenas noches Buenas noches Madre de esto, güey Está súper tétrico Buenas noches Yo vi como voz de Sí, como de personas, ¿no? Sí Cuidado que aquí era el elevador Y sé que ya no hay ¿Hay otro piso? ¿Eso fue arriba o fue aquí? No sé Parece que hay un piso más, eh Pero mira, pareciera que arriba ya es la azotea ¿Ah, es la azotea? Sí, porque mira Aquí ya no va a salir el piso más Aquí hay ligas Atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti No, sí, aquí hay más ¿Hay más? Sí Ah, no, sí es la azotea, eh ¿Sí es la azotea? No logro entender por qué la gente se mete a los lugares abandonados A destruirlos Nadie los va a ver Pues sí No manches, este enorme es tu Ay, no manches Escuchas, escuchas Es Tony, ¿no? Bajando No ¿Dónde están? Pues yo escuché como pasitos Algo venía detrás de mí ¿Estás bien? Sí, güey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo aventaron No, la puerta La puerta ¿Una puerta, no? ¿Una puerta cuál? ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, cuál? No, escuché la puerta ¿Esta? Sí Escuché como si hubieran aventado Es que te lo juro Yo sentí que alguien venía detrás de mí Escuché como si hubieran aventado Algo ¿Y tú la viste esta cuando se aventó? Sí, yo la vi, yo la vi Sí la tengo ¿Sí la tienes? Sí ¿El aire no creen que sea? Atrás, 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 atrás ¿No creen que pueda ser el viento? No, algo Te lo juro Algo venía corriendo detrás de mí Ay, güey ¿Qué, güey? No, más Yo creo que Vi a alguien parado aquí, güey Pero fue de eso que volteé Es más, güey A ver Háganlo conmigo Pueden voltar hacia allá Cierren y abran sus ojos Voltando hacia allá Cierren y abran sus ojos rápidamente ¿Ven algo? Yo veo como si hubiera Algo aquí Y ahorita me pasó Pero más claro Cerré y abrí los ojos Y como si aquí Hubiera alguien parado Aquí vi a alguien Pero fue así De súper rápido Como si hubiera sido Una enfermera, ¿sabes? Porque te juro que vi como un Una persona de blanco con rosa Como de este tamaño Media gordita ¿No tiene ganas de vomitar? No, solo escalofríos ¿Tú sí? Un poco, sí Porque siempre se hace más frío Uy, uy, uy ¿Escuchaste? Una voz como de mujer Sí Viene como por acá, ¿no? Buenas noches Uy, otra vez Buenas noches ¿Y ya te diste cuenta Que estamos en un lugar Donde hay muchísimas puertas Que nos llevan a varios lados? Sí De hecho Entras por una Y no sabes A dónde vas a salir Ajá Asomar No, man Beso, güey Lo de yo estuvo bien loco Lo que vi estuvo bien loco Y estuvo bien raro, güey Pareciera que alguien se asoma allá ¿Dónde? Hasta el fondo Ajá ¿Por aquí? Sí ¿Sí lograste ver, Tony? Sí alcanzo a ver un poco A veces con la cámara no logramos No Estar bien, pero Con la vista sí alcanzamos a ver Es que ve los pasillos Están Inmensos, güey Tétricos Lúgubres Sientes que algo te puede salir de cualquier Parte Todo el agua Filtrándose de todas partes, güey ¡Oh! ¡No, man! ¡Qué pedo! ¡Oh! ¡Ay, güey! ¡No, man! ¡Qué put***! ¡No sé qué fue, güey! ¿Qué fue? ¡Oh! ¿Qué fue, güey? ¡Uf! ¡A la verga! Algo me golpeó, güey Algo me golpeó ¡Uf! ¡Ah, no, man! ¿No lo vieron, güey? Sí, sí, sí ¡Uf! ¿Qué fue, güey? ¿Qué fue? ¡No sé si se te pecaó! ¡A la madre, cabrón! ¿Estás bien? Creo que sí, güey Me dolió, pero ¿Pero qué fue, güey? Es que no sé ni idea de dónde salió ¡Ah! ¡Te cortó, güey! ¡No, güey! ¡Oh! ¿Sí, güey? Sí ¿Qué fue, güey? ¡A la madre! ¡Pero salió de aquí! No sé, no vi, güey ¡Salió de aquí! No tengo ni idea de dónde salió ¡Ah! ¡Ah! ¡Hasta me abrió la cabeza, güey! ¿Estaban grabando ustedes todos? Sí, sí, güey ¿Y no vieron de dónde vino? ¡Ah, no, mames! Hay una lacana ahí, güey ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah, güey! Estoy saliendo ¡Ah! ¡Ah! ¿De aquí salió? Sí No, güey, no Yo ya estaba por acá Porque yo había visto ya La filtración de agua ¡Ah! ¡Ah! ¿No cayó de arriba? ¿Voy a seguir? ¡Ah! ¿Estás bien, güey? ¡Ah! Sí Pero fue un madrazote, güey Sí, pues sí Te sacaste la sangre Estoy como hasta Medio desorientado todavía, güey ¿Pero qué fue, güey? ¡Ah! ¿Y qué fue lo que me golpeó? ¡Esta pisa, güey! Parece que fue esa madre del baño ¿Esta madre? ¡Ah, su madre! El del jabón, ¿no? Sí, eso parece ¿Qué habrá sido, güey? ¿No vieron a nadie? No ¿O cómo, cómo madres que salió, güey? Nada, simplemente salió volando de ahí Pero ni siquiera estamos como Como molestándolos, güey Ni siquiera hemos hecho Nada como para que O quién O cómo O qué ¡Ay, güey! Está muy tétrico este lugar ¿Seguimos? Vamos a ver qué más ¿No puedes? Sí ¿Te sientes bien? Sí ¿Estoy bien? No sé Aquí solo veo algo de sangre Pero no sé si estoy bien o no No me, no me veo, pues Ustedes O sea, no está muy ¿No? Muy grande la herida, pero La cara siempre es escandalosa, güey Siempre La cara, la cabeza, sangra mucho Ah Si fue esta madre, ¿no? Yo creo que sí ¿Para llevarte a un hospital o algo? ¿Crees que sea necesario, güey? Si no, mínimo lavarte Creo que ahí tenemos alcohol, ¿no? En la camioneta Oh, ya vi Uy Creo que sí Debemos de traer alcohol Si traigo un buen golpe ¿Qué habrá sido, güey? Yo nada más vi que salió volando, pero O sea, fue muy rápido Pero sí lo tienen grabado Sí, sí, sí ¿Y no se ve nada, güey? ¿Qué avienta esa madre? Es que en la cámara, o sea ¿Qué lo impulsa? No, no, no sé Según yo Yo lo vi que cayó del techo, pero O sea, a donde vio el golpe que traes, güey Se hubiera caído, o sea Acá en el cráneo Pero necesitaremos checar en la cámara para ¿Crees que sea lo mejor? Pues yo nada más siento No me siento mal Un poquito ¿Se oíste? ¿Oyeron? Sí ¿No habrá alguien más, güey? No O sea, no Sí Ah, la madre Hubiera visto O sea, si te hubieran aventado algo Alguna persona lo hubiéramos captado No había manera de Sí, no, supongo que sí, güey Se hubiera visto, güey En las cámaras también, ¿no? No, hubiéramos escuchado el ruido De que alguien Ajá, también Bien, ha sido una noche un poco compleja Una noche larga Un poco accidentada Yo creo que es momento De que nosotros nos vayamos a descansar Al menos por hoy Recuerda suscribirte a mi canal Yo soy Alberto del Arco Hasta pronto Y yo les voy a enseñar Con un pequeño tutorial Así que vengan, acompáñenme Miren amigos El botón de unirse O unirme Sirve para darte acceso exclusivo A material como Documentales Vídeos detrás de cámaras Blogs Podcasts Chat exclusivos Entre otros beneficios Es importante que sepas Que si tienes un iPhone Tal vez no te aparezca El botón de unirse Pero no te preocupes Por lo general Dejamos una liga En la caja de descripciones De los videos Que te llevarán directamente Al proceso de hacerte miembro Ahí podrás observar Los cuatro niveles De miembros A los que te puedes unir Y también su precio Cada nivel Tiene diferentes beneficios Recuerda que entre más alto Sea el nivel Más beneficios Sottenbras Después de decidir El nivel Al que quieres unirte Le damos clic Al botón azul De unirme Te va a desplegar Una de las últimas pantallitas Para terminar el proceso Se puede pagar De dos maneras Con tu cuenta de Paypal O de manera más sencilla Y tradicional Con tu tarjeta De crédito O débito Y bueno amigos Espero y les haya resuelto Sus dudas Sobre cómo acceder A las membresías De Alberto del Arco Yo les recomiendo Que vayan a ver El material inédito De la misa negra De Catemaco Muy buena Yo soy Charlie Pásenla bonito